Ese grupo armado que es año hack, ayudado por el grupo de autónomos, solo está causando daño, han acabado con el pueblo, ya tienen muchos años que lo están acabando. Y mucha gente no se sale ya porque tiene su patrimonio ahí, pero ya no se puede vivir ahí, ayuden a que salga la gente, ya no aguantan vivir ahí, ya no tienen comida, ni agua, nada, se están viviendo muy mal, queremos ayuda. Este es el llamado desesperado para que las Fuerzas Armadas ingresen a Tila y restablezcan el orden, donde dos grupos civiles se están enfrentando desde el martes 4 de junio y están causando terror. El objetivo de estos grupos es controlar la zona y cobrar a quienes tienen negocios. Se habla de que hay un grupo que se llama Karma, que es de Sanyoja, se habla que el grupo del comisariado ejidal, hay fotos donde se ve que están en las calles armados hasta los dientes, como si ellos fueran los que mandan en el pueblo. De acuerdo con la declaración de familiares de personas que habitan en Tila y que radican fuera del municipio, uno de los grupos entró a la cabecera y causó quemas de casas y vehículos. Aseguran que hay personas fallecidas y mujeres que han sido abusadas sexualmente. Y por ello, los familiares están desesperados, porque ante los actos de violencia, las personas están encerradas en sus viviendas, sin comida, por temor a salir y ser víctimas del fuego cruzado. Oiga, ¿se ha comunicado con su familia? Sí. ¿Cómo están ellos? ¿Qué le han contado? Están llenos de miedo, mucho miedo, no salen ni saliéndose de sus casas, porque tienen miedo a estar dentro de la casa, los están llegando a quemar, a destruir todo. Entonces, con los vecinos, con los que se pueden juntar ahí, ahí se juntan. ¿Están comiendo a su familia? Ya no hay alimentos, se están vacanciando los alimentos. Mucha gente está diciendo que ya no hay comida, ya no tienen nada. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.